No tienes credencial del IFE, ni acta de nacimiento, ni cartilla militar, además si no le damos Trabajo a mexicanos, porque a otros Trabajo a la luz Gracias. 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 No lo conseguiste, ¿verdad? Gracias. Yo voy a ir mañana. A mí no tiene por qué negarme ese trabajo. Yo así como estoy, puedo hacer cualquier cosa. No me importa, yo lo voy a hacer. Es que nunca van a cambiar. No, no, no. Bueno, no hemos perdido. ¡Gracias! 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 Bien, bien, bien... ¿Pero por qué te interesa hacer trabajo de hombre? Otro igual. Todos son iguales. Piensan que como uno es mujer, no puede ser un trabajo dizque para hombres. No, chiquita. Se nota que puedes. ¿Cuántos kilos cargas? Mira, cabrón. Yo te voy a ir a denunciar con quien yo quiera. Con quien me dé la chingada gana. Pero yo no me voy a ir de aquí si tú no me das un trabajo nada más porque soy vieja. Tranquila, chiquita. Tranquila. Yo no quiero escándalos. Mira. Aquí está tu casco y me dile al chato lo que tienen que hacer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!